¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles a la distancia. Un abrazo virtual para todos ustedes del Pastor Quillono. En este programa hablamos del poder de la oración. Resulta que cuando las cosas se ponen difíciles para nuestra vida, para nuestra familia, en el trabajo, en la salud, a veces pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa con Él que parece que no está presente en la vida? Quiero decirles que Dios está tan cerca como una oración sincera que brota del corazón necesitado. Porque la oración es la respuesta a todas nuestras más grandes necesidades. Se abre el portal del cielo para tener acceso a las riquezas, a la sabiduría, al poder, a la sanidad eterna que sólo viene de lo alto por Jesucristo. Esta noche tenemos una entrevista con un matrimonio que desde que eran pequeños, ellos pudieron ver la gloria de Dios mediante el poder de la oración. Y es que cuando uno ora, suceden cosas maravillosas. Porque Dios habla, nos responde y sólo aquella persona que ora conoce este lenguaje, sabe cuándo Dios está presente, comprende por dónde Dios está guiando en su providencia y la vida se vuelve en un desarrollo de su voluntad. Una vida así vale la pena vivir, vivirla en comunión con Dios a través del poder de la oración. No te pierdas esta noche. Tendremos interesantísimas experiencias para glorificar juntos al Dios de lo imposible, tu Dios, mi Dios. Bienvenidos a un momento de paz. Y es que cuando uno ora, el enemigo de todos nosotros, el enemigo de Dios, tiembla. Aún la oración sincera de un niño hace retroceder las milicias de los agentes satánicos. Y ustedes lo van a comprobar mediante estos testimonios que David Rodríguez y Mayor y su esposa nos van a contar esta noche. Gracias, David. Gracias, Mayor. Y por estar entre nosotros. Cuéntenos algo de ustedes para que las personas que nos oyen, que nos ven, puedan familiarizarse con ustedes. Bueno, pues un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. agradecido con usted, con usted, Pastor Esteban, por esta agradable invitación y que nos permite en este momento, pues, invitarlos a nuestra casa, invitarlos a nuestras vidas. Esposa y yo estamos más que complacidos con esta agradable invitación. Pues, somos una pareja de esposos que, sí, como usted bien lo mencionó, nos conocimos desde que estábamos chicos. Es probable que lo hayamos hecho desde que estábamos en el estomaguito de nuestras madres. Dado que, de alguna manera, nuestras familias se acercaban la una a la otra y mientras ella se encontraba en el vientre, yo también, solo que ella salió primero y después, a los meses, salí yo. ¿No? Pero solo cuestión de corto tiempo, ¿verdad? Sí, no mucho tiempo y realmente, pues, para nosotros, Pastor, es un gozo estar aquí en este programa que muchas personas se están viendo y que quizá se preguntan ¿dónde estará Dios cuando estoy pasando momentos difíciles que van de un lado para otro buscando una solución? Nosotros, gracias a Dios, siempre hemos tenido a Dios y hemos tenido experiencias realmente muy, muy difíciles, pero la mano del Señor se ha manifestado en nuestras vidas y por eso queremos compartirlas con ustedes. Dios es real, Dios escucha y Dios tiene poder para solucionar aún lo que parece imposible. Así que Él y yo nos conocimos estando desde niños, su familia y la mía. La misma iglesia. La misma iglesia. Los mismos pensamientos de nuestras madres, ¿no? Unas mujeres muy consagradas, muy dedicadas, muy estrictas en cuanto al tema del Evangelio, ¿verdad? Para aquella época la consagración, si no era voluntaria, era obligatoria, ¿no? Porque estas mujeres les daban su vida por Cristo, su mami, la señora Gertrudis, mi madre, la señora Elizabeth, a ella le debemos también mucho de la experiencia religiosa y de la oración en nuestras vidas. No, Pastor, y nos quedaría faltando tiempo para hablar de los maestros que tuvimos en la misma escuela sabática. Valga la acotación para hacer referencia a tres nombres que de pronto una vez el hermano Fermín Gómez, la hermana Livia Ángel y la hermana Margot Suárez. Gracias. Personalidades de la escuela que nos ayudaron en nuestra educación. Ellos están en Colombia o vivieron en Colombia. Ustedes vienen de Colombia, ¿cierto? Somos colombianos, sí, de la ciudad de Cali, Pastora, y el Evangelio se vive con mucha pasión. Nosotros participamos en todas las actividades de la iglesia. De hecho, nuestras madres no había actividad a la que no nos llevaran y no había forma de decirle a una mamá no quiero ir, ¿no? Porque no era opcional ir a la iglesia. Entonces, nos veíamos involucradas en las actividades desde los niños hasta los más ancianos. Para esa época había culto el sábado que es el Día del Señor, ¿verdad? Que nosotros guardamos. El domingo había culto de oración. El lunes había, creo que laicos. El miércoles el culto a través de oración y, bueno, eso era todo el tiempo. El martes, el martes de oración. Ah, el martes es la hora del poder. Y los grupos pequeños. Así que nosotros aprendimos de esas escuelas el gran poder de la oración. Amén, amén. Benditas madres, padres que inculcan este camino en sus hijos y que no se desanimen porque hay muchas madres que ven este programa y constantemente envían pedidos de oración de oración por sus hijos. No se desanimen porque lo que siembran a su tiempo segarán por la gracia de Dios y para gloria de su nombre. Amén. Amén. Ustedes vivieron experiencias similares con madres piadosas que les enseñaron a orar, pero ustedes tuvieron sus propias convicciones al cabo de un tiempo donde a través de la oración el estudio de la Biblia desarrollaron su propia fe en el Dios de sus padres, pero ya internalizados en ustedes, ya hechos, ya digamos, el Dios personal de ustedes. Cuéntanos cómo la oración tomó parte en este proceso de desarrollo de su fe a través de experiencias que realmente son impactantes. mayores, tú tienes una desde pequeña una experiencia realmente que te marcó no solamente en otros aspectos de la vida, sino espiritualmente hablando. Cuéntanos algo de esa experiencia que tuviste. Sí, bueno, para eso cambió mi vida realmente, Pastor, y los que nos están viendo en esta hora. Tenía ocho años y siempre fue una niña muy alegre, un poquito inquieta, creo. Eso dicen, eso dicen, y me encantaba subir a los árboles y una cosa y la otra, no estaba tranquila para esa época, la diversión más grande que uno tenía era jugar con los amiguitos y recuerdo que estaba un día Pastor en casa recostada en mi cama con ocho años y de repente algo se me prendió ahí en la cabeza y dije, tengo que salir a la calle, ¿verdad? A ver, ¿quién hay por ahí jugando? Porque yo estaba pensando todo el tiempo en jugar, me levanté, mi mamá estaba recostada también y mi hermano estaba creo que en la sala, me levanté, abrí la puerta de mi casa y salí a la calle, nuestros países y específicamente en el barrio donde yo nací, esta era la puerta de mi casa pero había mucho espacio hacia la carretera, o sea que en todo esto nosotros jugábamos fútbol, básquetbol, de todo, en un jardín inmenso así que salí y me paré y empecé a ver pero no veía a nadie que saliera a jugar de todos mis amiguitos del barrio cuando de repente viene una niña que yo conocía y va pasando por el frente de mi casa y yo salgo para como preguntarle bueno, ¿qué vamos a jugar? ¿cuál es el plan? Y para ese momento ella me ala el pelo. No sé si ustedes allá en los países donde nos están viendo cuando a uno le alaban el pelo en aquella época años atrás cuando el mundo era joven uno salía corriendo también para darle el pelo a la otra persona no era como un tín, tín, corre, corre entonces ella me aló el pelo se echó a reír y salió corriendo y yo salí corriendo rapidito también para alcanzarla para alarle de nuevo el pelo pero no miré a ninguno de los lados de la calle ya yo llegué al límite de la calle y no miré y venía un carro este carro era un camión era grande y me impactó en la cabeza así que yo caí al piso de ahí no sé nada más después mi familia ya es la que me cuenta pero cuando yo desperté estaba en el hospital y pregunté qué había pasado ellos me contaron lo que había pasado porque había gente de mi barrio que había visto o de mi colonia como dicen allá en México había visto y decían no, el carro la mató la mató porque quedé casi debajo de la llanta del carro entonces fue una conmoción para la gente conocida porque nacimos en ese barrio y ahí crecimos y éramos una familia y el doctor dijo bueno aparentemente ya está bien la van a llevar a la casa si hay algún cambio pues nos van a contar para resumir la historia el año siguiente un domingo yo fui a levantarme de mi cama y no podía mover la cabeza pastor y gente que nos está viendo una experiencia muy difícil para una persona muy activa una niña muy activa como yo entonces intenté pararme de la cama no podía y ahí llamé a mi mamá y le dije ma no puedo no puedo pararme y ella se vino corriendo y me dijo qué raro espérate quédate ahí trataron de ayudarme para levantarme y lo que hicieron fue inmediatamente llevarme de vuelta a la clínica o al hospital donde me habían revisado el día que tuve el accidente llegamos ahí me metieron ahí todos esos todos aparatos electroencefalogramas y bueno al final cuando el doctor sale para darnos el informe ahí con mi madre y mi familia él dice lamentablemente ella tiene un tumor en el cerebro y va a tener muchos problemas muchas complicaciones yo tenía ya nueve años ahí no entendía muy bien qué representaba tener un tumor en la cabeza y en ese momento mi vida cambió determinantemente no podía jugar no podía correr no podía hacer nada que alterara el ritmo normal del cerebro y empecé a convulsionar si hay alguien que ha convulsionado quizá entiende y de pronto dice ya sé lo que la hermana está hablando es estás allí y de repente tu cuerpo empieza a saltar y hay ciertas expresiones corporales que son muy incómodas no solo para uno sino para quienes la ven no es como choques eléctricos y eso me ocurría constantemente muchas veces tengo un hermano mayor que me ayudaba muchísimo para tratar de que no me golpeara mi mamá dejó de trabajar no pude volver a estudiar perdí mucha movilidad ¿no? entonces mi vida cambió mucho y recuerdo y recuerdo que un día mi mamá me dijo vamos a orar hija y ella empezó a orar y hizo una oración que en su momento no me gustó mucho pastor tengo que decirle que yo dije esta oración ¿no? cuando se la cuento a mi esposo porque ella empieza a orar y ella dice algo así como señor tú me diste a esta hija pero tú también puedes tomar una decisión para que ella descanse pero te pido que si tú tienes a bien que ella viva la utilices para tu honra y para tu gloria y le des la oportunidad de ser sana y cuando ella dijo que pues que tú tienes como la posibilidad o el poder para que si la quieres sanar o no o hasta sentí como que si te la quieres llevar pues también está bien yo decía bueno esta oración está como como medio incómoda pero yo había crecido en la escuela de la fe yo había aprendido quién es Dios porque desde niña sabía la Biblia conocía las historias de las sagradas escrituras y entonces empezamos a orar visitamos al médico el médico dijo tenemos que operarla hay que abrirle el cráneo y hay que sacarle este tumor porque no le está llegando oxígeno al cerebro para esa época a más o menos unos poquito a menos de 40 años la ciencia no había avanzado tanto y el riesgo era bien alto entonces empezamos a orar empezamos a ayunar y yo a los 9 años pastor empecé a desarrollar una experiencia de fe que se le agradezco muchísimo a Dios a través de esta dificultad porque de niña yo me arrodillaba y le decía al Señor Señor yo no me quiero morir porque la vida es muy bonita la vida es preciosa yo quiero saltar esa era mi oración de niña ahora es diferente pero en esa época yo decía yo quiero saltar jugar correr yo me quiero subir a los árboles yo quiero ir a la escuela ver a mis amigos yo no me quiero perder todas estas cosas hermosas pero adicional yo quiero vivir para servirte y si tú me das la oportunidad decía yo Señor si tú me sanas yo no quiero que me operen pero si tú me sanas yo te prometo te prometo que yo voy a ser útil a tu causa yo me voy a entregar a ti y así oraba y oraba y oraba y cada vez oraba más y oraba tanto tiempo que me quedaba dormida hablando con Dios finalmente el Señor hizo el milagro no lo hizo la ciencia lo hizo el Dios que todo lo puedo ese Dios que amamos tanto que yo le amo que le debo tanto porque aún contradice lo que la ciencia indica la ciencia dijo vamos a operarla hay muchos riesgos y Dios dijo no la vamos a operar la voy a tratar yo dijo el Señor Dios que es poderoso y voy a orar para que Marjorie pueda ser un testimonio vivo entonces yo estoy aquí sentada Pastor como un testimonio vivo de que Dios puede y la historia termina de la siguiente manera después de tanto orar toda mi familia la iglesia y yo con tanta fe porque tengo muchísima fe un día cuando me fui a levantar y empecé a sentir que me salía sangre pero era una sangre oscura negra por la nariz muchísima muchísima y entonces volví a llamar a mi mamá muy asustada y mi madre me dice tranquila no te preocupes es el milagro de Dios y ese era un milagro maravilloso porque el tumor empezó a deshacerse y empezó a salir verdad por la nariz yo me alegré muchísimo porque era lo que yo tanto anhelaba volvimos nuevamente donde el neurólogo me hicieron todos los exámenes todas estas cosas estábamos en la sala esperando que él viniera para decir que era lo que había ocurrido él llega con toda la información y mira mi mamá me mira a mí dice no lo explica la ciencia los milagros existen es un milagro mario no tienes nada yo no feliz aunque era niña yo como sí porque soy muy alegre y desde ese momento le debo mi vida a Dios pastor y estoy aquí feliz de poder dar testimonio y decirle a los que están allá atrás esperando un milagro no te canses Dios está ahí Dios puede hacerlo solamente está esperando el momento indicado donde tu fe sea tan grande que no dudes de lo que él puede hacer me llama mucho la atención la oración de tu madre que pareció incómoda al principio para ti pero a mí me parece que es una madre maravillosa que puso todo en las manos de Dios con plena confianza de que si pasaba una cosa estaría segura de que tu vida estaría en las manos de Dios y si pasaba otra cosa igualmente porque en última instancia el milagro se produce para gloria de Dios en el tiempo que él lo desea y en la forma en que él lo planea para su gloria y honor el hombre es sencillamente un canal donde Dios se goza en manifestarse a través de las personas que tienen fe en él en su palabra en sus promesas que maravilloso gracias de verdad mayores por esta excelente excelente experiencia que nos has contado por eso invitamos a todos los que nos están mirando escuchando que envíen sus pedidos de oración a los medios que estarán pasando en pantalla para que oremos los unos por los otros anota las peticiones que estarán pasando en pantalla para que de esa manera te unas a nuestro grupo hay un grupo de hermosas damas las guerreras de la oración que se deleitan interceder por sus peticiones y sus agradecimientos desde luego nosotros también estamos felices de orar por sus peticiones y sus agradecimientos por eso envía tus pedidos de oración recuerda que la gloria de Dios será vista en todas aquellas personas que oran que oran de veras de corazón con mucha fe en que las promesas de Dios se cumplirán de esa manera la gloria de Dios será vista en todo el mundo iluminará como dice Apocalipsis 18 1 iluminará todo el mundo porque es el reflejo de su amor y de su poder así que qué maravilloso desde pequeño nueve diez años sí desde desde muy chiquitos ahora mi esposo también tendrá la oportunidad por eso pastor es importante que eduquemos a nuestros hijos en la escuela de la fe para que ellos vivan también sus propias victorias nosotros oramos mucho tenemos cuatro hijos y oramos muchísimo pero es más importante también enseñarles a ellos cuando tú tengas tus batallas debes aprender a pelearlas porque no siempre podemos estar allí y en casa nos enseñaron a través de la oración oren 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 cansen a Dios yo siempre les digo y le digo a mi esposo yo soy como la viuda yo le digo al señor aquí me quedo bueno no estoy viuda aunque soy de nego pero pero si soy como la viuda porque yo le digo señor aquí estoy te voy a cansar amén 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 hay que ser persistentes con Dios no porque él no quiera darnos lo que le estamos pidiendo sino porque el producto que que se tiene cuando insistimos es el producto que Dios quiere ver en nosotros una fe completamente entregada en él eso es lo que quiere ver por eso es tan importante perseverar en oración y contarles a nuestros hijos contarles a las demás cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros amén muy bien David tú tienes también un tremendo testimonio para gloria de Dios cuéntanos algo de ese testimonio bueno muchas gracias pastor es una pena que el tiempo no haga honra a un programa como estos queremos animarles para que le regalen otra media hora permítame expresar en breve lo que ocurrió conmigo desde desde pequeños al haber crecido en ese ambiente misionero doña Gertrudis nos enseñó a visitar a los enfermos y ya cuando ella falleció teniendo yo 17 años poco tiempo después el espíritu me inspiró para ir a estudiar en Medellín en la UNAC para prepararme para ser un ministro y un siervo del Señor amén mientras estaba en el tercer año ya cruzaba el tercer año hacíamos las prácticas en una de las iglesias me correspondió ese día visitar a un señor en una de las comunas de Medellín quienes han tenido la oportunidad de vivir en esa ciudad o visitarla entenderán que Medellín es una ciudad entre montañas por lo tanto hay gente que vive subiendo unas colinas bastante empinadas y hay callecitas muy angostas y hay personas que viven en condiciones no muy favorables este hombre era uno de esos ya avanzado en años solo en su habitación y entra este joven a poner su mano sobre su cabeza y orar por él y orar con él y ese hombre recuperarse pero la enfermedad del hombre se transmite invisiblemente insospechadamente en el cuerpo del muchacho ahora este servidor se encuentra acudiendo al aula pero en una de esas tardes luego de haber terminado la academia caminando hacia mi sitio de vivienda empezó a salir sangre por la nariz por la boca por las orejas y eso me conllevó a acudir al hospital la situación era bastante crítica el médico terminó diciéndole a mi hermana lo mejor es que se lo lleven para la casa delen de comer lo que él guste no creo que él vaya a sobrevivir mi hermana no me comunica esto lo vengo a saber 10 años después del suceso para terminar la historia debo decir que una de las noches a la mitad de esa semana porque el médico había dicho 7 días a lo máximo es lo que él va a vivir a la mitad de esa semana me visita el pastor Marco Terreros pastor Marco Terreros servía para ese momento como el decano para la escuela de teología y me visita en ese lugar que era para contagiados de enfermedades raras y él se atreve valientemente a colocar su mano sobre mí y ora por mí yo había dejado de dormir cómodamente mi espalda me dolía no podía caminar por la debilidad de mi cuerpo así que me arrastraba por el piso y esa noche fue una noche crítica porque caminé bueno no caminé me arrastré sobre el piso y solicité la ayuda de una enfermera la enfermera desplicentemente me mira y le dice entre por favor y no nos moleste estamos muy ocupados entendí que me encontraba muy solo y ahí es cuando la oración y la fe toman lugar en la vida del hombre la sierva del señor dice que las mejores victorias no son las que se consiguen por el talento la educación la riqueza o el favor de los hombres las mejores victorias son las que se consiguen en la cámara de audiencia con Dios en donde la fe débil y quebrantada y vacilante se une al brazo del todopoderoso y eso fue lo que hice esa noche me prendí a la mano de Dios y me senté en esa silla rímax oré al señor y empezó un gélido frío creciendo por las partes bajas de mi cuerpo y subiendo hasta mi cabeza y yo no lo sé debo en este punto decir yo no sé si morí y luego viví pero el frío era como de muerto era un frío y harto y quedé dormido antes miré mi reloj faltaban cinco minutos para las tres de la mañana cuando despierto son las tres de la mañana pero la sensación es como si hubiese descansado dos semanas completas ahora ya me paro ahora ya camino ahora ya salto ese día Dios obró un milagro a través de la oración del pastor Marco Terrero su intervención y a través de la gracia infinita de Dios que escuchó al alma vacilante allí en la habitación oscura y solitaria yo le agradezco a Dios por haberme devuelto la existencia de nuevo yo no sé si en ese momento fallecí yo lo siento como una probabilidad porque no supe de mí y puede ser posible que Dios me haya devuelto cinco minutos después con la vitalidad con la que hasta este momento el Señor me ha bendecido amén amén gloria a Dios gloria a Dios por ello sin duda alguna podemos ver como el poder de Dios se manifiesta en este en este tipo de experiencias muy particulares que nos pueden rebatir cualquier idea acerca de Dios pero nunca podremos tener nunca podrán rebatirnos lo que hemos vivido lo que hemos experimentado porque eso ya es forma parte de nuestra vida y así es Dios llega a formar parte de nuestra vida en experiencias como estas y aún en otras que son muy sencillas pero que sólo la persona que ora es la persona que sólo sabe interpretar esas cosas de tal manera que puede ver a Dios hilando su vida produciendo milagros sencillos milagros pero milagros de la experiencia con Dios en oración amén así es Dios Él se deleita en acudir a nosotros cuando clamamos a Él manifestar su gracia con nosotros amén a que envíes tus pedidos de oración a los medios que pasarán en pantalla para que juntos podamos tener esa experiencia de orar los unos por los otros vamos a escuchar un canto que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios mientras tanto envíen sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla escuchemos con aceite mi lámpara brillar y su luz me inspira valor con aceite mi lámpara brillar brillará hasta que venga el rey hoy quiero decirte que en Jesús puedes encontrar felicidad buscar deleitarte en su amor y tus peticiones cumplirán confía en Dios y Él hará cosas inexplicables para ti con su poder abrió el mar y mucho más hará por ti muchas aflicciones llegarán más más a nuestro lado Él estará Dios escudo y fortaleza es y angustia nos protegerá confía en Dios y Él Él hará cosas inexplicables para ti con su poder abrió el mar y mucho más hará por ti confía en Dios y Él hará cosas inexplicables para ti con su poder abrió el mar y mucho más hará por ti por eso fijan tus ojos en Cristo tan llenos de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor a la luz del glorioso Señor queridos qué maravilloso es escuchar esta melodía y elevarnos a confiar en Dios gracias Lenin por esta excelente melodía que nos ha inspirado a buscar a Dios en oración sin duda alguna tenemos muchos pedidos de oración vamos a a leerlos enseguida pero antes de leerlos tenemos un testimonio más que escuchar un poderoso testimonio que va a sembrar tu fe para que creas que entregues en oración al Dios vivo al único Dios verdadero Mayori puedes contarnos o empezar a contarnos esta experiencia tremenda que ustedes vivieron como matrimonio claro que sí pastor bueno ya les hemos contado testimonios de nuestra vida antes de casarnos pero después que nos casamos también hemos tenido que depender de Dios porque los ataques de Satanás no paran pero el poder de Dios nunca cesa y vamos a hablar acerca de un testimonio valiosísimo para nosotros como familia porque amamos mucho a este hombre no lo queremos perder nadie quiere perder a quien ama verdad pastor así que hace dos años en el tiempo del COVID pues nos enfermamos de COVID todos aquí en casa estuvimos muy mal pero fuimos superando poco a poco pero yo me di cuenta que mi esposo estaba como muy quedado y veía que si no avanzaba y me preocupaba muchísimo porque había que cuidarlo bastante porque estaba muy frágil y de repente se le empezó a inflamar como esta parte de aquí de la frente como el ojo y bueno uno dice puede ser la sinusitis y él fue donde la doctora la doctora le mandó un medicamento y regresó a casa y siguió tomando el medicamento pero el dolor ahora de cabeza era fuertísimo fuertísimo y esto le seguía creciendo se le iba volviendo así como un chichón allí y yo estaba muy preocupada mi madre estaba aquí para ese entonces y llorando porque no lloraba delante de él para que no se desanimara pero llorando le dije mami no sé qué le pasa a David pero veo que está como muy quedadito en su salud los medicamentos no le hacían efecto y entonces una mañana le dije a mi esposo sabes qué vamos a ir al médico fuimos a visitar un médico que ya antes lo había operado a él pero no había consultas se iba a demorar como una semana y media más y yo lo miré y le dije no señor una semana y media más tú no resiste como buena colombiana no le dije nos vamos de urgencias y él me dice no yo creo que yo puedo esperar como los hombres ellos siempre creen que son muy valientes y que a ellos no les pasa nada y que eso se mejore y que se cura él pensó en este caso que se iba a mejorar y se iba a curar pero yo lo agarré como buena esposa y le dije venga para acá señor lo voy a llevar para el hospital lo llevé aquí al hospital cerca de nuestra casa por emergencias lo atendieron y como en 15 minutos pastor sale el doctor y dice le vamos a hacer una cantidad de examen y lo pusieron para escáner y todas estas cosas y a la medianoche el doctor sale y dice lo tenemos que operar ahora mismo y es que habíamos considerado de que era cuestión sencilla vamos a ir urgencias de pronto lo que hacen es una incisión lavan un poco la herida sacan lo que pueda haber allí de contaminación y no regresan para la casa dos o tres horas sería el tiempo que no iba a ser suficiente para todo pero no él pensó si él pensó que iba a ser rápido yo le pregunté al doctor como así pero a ver qué pasó doctor y entonces nos mira los dos y nos explica que lo que tenía aquí era una infección y que la infección ya le estaba rompiendo un huesito del cráneo y que le podía llegar al cerebro que podía quedar ciego una bacteria perdón y podía quedar ciego o le podía entrar y el mejor escenario es que quedara como un vegetal o que se muriera eso fue un impacto para nosotros como familia muy muy grande pero volvemos a recordarles a ustedes que están viendo este programa los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien en el momento el impacto es fuerte porque no lo esperamos por supuesto pero nunca podemos olvidar quién camina con nosotros el señor está a nuestro lado él es nuestro escudo es nuestra fortaleza como esposa me preocupé porque por supuesto él es parte importante de nuestra familia como ustedes se preocuparían si alguien que ustedes aman está pasando por una dificultad y ese día ¿qué pasó mi amor? Bueno ese día nos dejaron ahí nos despedimos no podías quedarte me quedé nuevamente solo nos despedimos con mi esposa como se despiden en las películas como la última vez no y no nos permitieron ni siquiera darnos el último beso porque no se podía quedar nadie ¿verdad? por el COVID que se encontraba en ese momento así que me ingresaron a la sala de cirugías donde había los mejores médicos cinco de muy buenos profesionales y entre todos hicieron un gran trabajo para salvarme la vida agradezco a Dios por la presencia de estas personas y lo que iba a hacer porque recuerdo bella que esa semana había de dar una serie de conferencias en un estado de los Estados Unidos y lo que iba a hacer la semana de conferencias allá lo tuve que hacer en el hospital dando evangelio a las enfermeras a los médicos que nos visitaban y a esas personas donde aún con inconsciencia les decía y me relatan estas historias que inconscientemente les decía que Cristo ya regresaba y que debían prepararse yo creo que cansaba un poquito al personal médico a veces como que lo pasa con un pastor o alguien que vive con Dios que ha aprendido a ver a Dios no se puede quedar callado mientras esto estaba ocurriendo allá en el hospital yo estaba en casa con este libro la santa palabra de Dios aquí un refugio maravilloso en tiempos de angustia y yo tengo tres Biblias ahí por falta de una y llegué a casa saludé a mi familia y me fui a la habitación y ahí abrí la Biblia y empecé a aclamar al Señor en medio de mi dolor y en medio de mi angustia nuevamente la oración nuevamente la oración el recurso el refugio verdad en medio de la tormenta y es maravilloso como tú llegas atribulado en medio de todo lo que está pasando y cuando vas delante de Cristo cuando te postras delante de él empiezas a sentir ese alivio a través del Espíritu Santo que te dice tranquila no hay por qué temer yo estoy al control la vida está en buenas manos lo vas a tener de vuelta porque yo le preguntaba a Dios lo voy a tener nuevamente en casa y mi gente Dios es algo maravilloso nosotros solamente podemos darle honra y gloria al Señor después de que él salió de cirugía quedó aquí con un poco más de siete semanas en las que debimos recibir toda suerte de antibióticos muy fuertes medicinas y demás pero no termina ahí el suceso el Señor por su gran misericordia y las oraciones de las iglesias a quien le agradezco valga la mención pública nuestras iglesias nos traían comida en frente de nuestra casa salía un hermano dejando su comida y llegaba otro parecía un supermercado ahí afuera abriamos la puerta y ahí estaba toda una suerte de alimento eso quiere decir cuánto cariño que tienen las personas a los miembros de la iglesia cuán cuán amorosos te te dieron a mostrar porque tú tienes ese mismo cariño por ellos si a través a través del pueblo de Dios fuimos muy bendecidos porque eran momentos duros mi esposo estaba enfermo verdad y todo se dificultaba y Dios utilizó a la iglesia para decirnos también que no estábamos solos y eso nos muestra que somos una gran familia que cuando hay alguien que pasa por dificultad nosotros somos las manos de Dios aquí en la tierra y de alguna u otra manera el Señor siempre te dice te doy aliento te doy aliento y mi esposo estuvo con una sonda aquí grandísima verdad para drenarlo durante más o menos un mes más o menos y unos antibióticos aquí muy fuertes que le dañaron el hígado colateralmente su hígado se vio afectado verdad porque era muy fuerte y orábamos también por ese hígado orábamos orábamos como la Biblia dice orar sin cesar y solamente estamos ahora agradecidos la mano de Dios pero permítame pastor y esposa terminar diciendo que como Job Dios nos atribulaba perdón Satanás nos atribulaba y Dios nos protegía lo vimos en este caso pero también hubo un caso adicional y es que tan pronto nos recuperó el señor la salud fuimos a Colombia y dejamos la casa en la mano de Dios pero una tubería se rompió y el agua brotó por toda la casa y estuvo así como por yo creo un par de semanas destruyó paredes destruyó destruyó toda la casa particularmente y ahora el nuevo ataque de Satanás ya no solo la salud ahora el lugar de vivienda donde vamos a vivir oramos nuevamente al señor le pedimos señor no sé por qué no estamos en condiciones ni económicas para sufragar todos los costos porque las cirugías que tuvieron que hacer en mí superaban los 120 mil dólares y por la gloria del señor el seguro cubrió esa parte de mi salud física una parte fue la nuestra pero luego llegaba este otro asunto de casa ¿qué pasó ahí? pasó lo perdimos todo al llegar de Colombia en enero después de haber estado felices con nuestra familia disfrutando cuando abrí la puerta le digo a mi esposo cierra la llave porque era un chorro que salía y caía hasta aquí hasta donde estamos nosotros y ya todo se había dañado todo el basement se había caído y nosotros nos quedamos mirándonos como y ahora de verdad era pleno invierno y en invierno sin calefacción no se podía estar así que mi esposo y y y los hijos tratando de sacar agua pero ya era imposible porque ya se había filtrado y entonces yo me fui arriba a tratar de buscar un poquito de calor con cobijas y esto porque era muy difícil pero no nos desesperamos porque ya habíamos visto que Dios había estado con nosotros lo hemos tenido a nuestro lado no hemos podido olvidar lo que Dios hizo por nosotros en el pasado entonces dijimos bueno ahora se presenta no tenemos casa no tenemos donde vivir Señor tú vas a hacer provisión confiamos en ti nuestro espíritu se mantuvo alegre muy alegre porque decíamos estamos vivos y eso es lo importante después que nosotros ustedes y yo mi esposo todos estemos vivos lo demás el Señor lo hace a su tiempo y a su manera entonces el resumen es que nos tocó irnos a vivir a un hotel durante tres meses y después un año a otro lado mientras esto se hizo nuevo y esta casa se hizo nueva nosotros no hubiésemos tenido dinero para sacar para hacer una casa nueva realmente porque eso es algo pero nuevamente el Señor dijo aquí estoy yo no los dejaré solos no los abandonaré el seguro cubrió pastor todas las cosas todo lo cubrió para honra y gloria de él nos mudamos nuevamente y como familia mi esposo y yo podemos decirles a ustedes pueden pasar muchas tribulaciones porque el justo los hijos de Dios tienen tribulaciones pero el Señor está presente porque nos ama porque nos cuida porque somos importantes y porque él ha dicho no los voy a dejar solos en el mundo tendréis aflicción confiad yo he vencido al mundo así que Satanás quedó derrotado una vez más solo Dios es el dueño de nuestras vidas las mejores victorias mis queridos hermanos usted vívalo créalo como dice el texto de Salmo capítulo 34 7 8 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende pero luego el versículo 8 casi de pronto no se usa pero dice el 8 es una invitación dice gustad y vet ¿no? gustad y vet cuán bueno es Jehová si tú estás ahí estás pasando por una situación quebrantada las circunstancias no te salen has llorado porque no sabes qué hacer y consideras que todo está perdido no, no te rindas la oración todavía está al alcance Dios te escucha amén 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 gracias familia por este maravilloso maravilloso tiempo que estamos pasando con ustedes escuchando realmente experiencias que nos llenan de alegría al saber que tenemos al alcance nuestro al Dios vivo al Dios omnipotente creador del cielo y de la tierra el mismo que fue clavado en la cruz resucitó intercede por nosotros y vendrá por nosotros maravilloso Dios amén así que vamos a orar en estos momentos vamos a pedirle a Dios que esté escuchando nuestras peticiones tenemos varias pedidos de oración Mónica nuestra traductora de lenguaje de señas para mudos nos ha dicho que su hijito regresó felizmente al hogar y estamos muy felices porque está de nuevo ya la familia integrada nuevamente gracias a Dios bendito sea el Señor también hay casos un poco más digamos lo difíciles dos familias de nuestro medio aquí en la Universidad de Montemorelos están sufriendo la pérdida de sus seres queridos la familia de Francisco Varela nuestro querido hermano que ya descansa en los brazos del Señor nos pide que oremos por ellos que oremos por consuelo por fortaleza oremos por la familia por las hijas Edith Keila y muchos familiares que tienen esta familia oremos por ellos también nos avisan que descansen el Señor María Aragón de la familia de Randy Bermejo oremos por consuelo la familia Bermejo la familia Aragón Mari acaba pues hace el sábado pasado de descansar en los mejores brazos del universo en los mejores manos del universo confiando en el Dios todopoderoso que a su tiempo vendrá y los resucitará conforme a sus promesas y esa es nuestra propia esperanza así que vamos a invitarles a que inclinen su rostro allí donde estás y Ricardo nos va a dirigir en oración por favor Ricardo vamos a hablar querido y bondadoso padre que estás en el reino de los cielos eres tú el todopoderoso eres tú el que sostiene los mundos con tus manos y nada sucede sobre esta tierra que no tenga solución cuando Adán y Eva miraron que las hojas descendían cortadas de sus ramas entendieron la gravedad de sus hechos lo mismo sucede en nuestros días a través de las enfermedades a través de las despedidas de las separaciones entre seres amados a través de las catástrofes las guerras las enfermedades en todas partes se pueden ver la responsabilidad humana en sus hechos al separarse de ti oh Dios pero tú desde lo alto todavía eres el todopoderoso y lo seguirás siendo para siempre todavía tú tienes el poder suficiente para revertir aquello que nosotros no podemos oh Padre Celestial es nuestro interés en este momento al orar hacia ti que clamamos por misericordia por la familia Varela Padre Celestial sabes que han perdido a un ser amado y también a la familia que ha perdido a su ser amado la familia que no recuerdo en este momento su apellido pero allí Padre Celestial concede consuelo que las personas familiares puedan sentir que el espíritu de consolación hace presencia allí entre los seres que lo lamentan permite oh Padre Celestial que la esperanza no desaparezca de sus bocas que la mirada esté puesta en ti y no en la catástrofe que la mirada esté puesta en tu promesa que la mente se concentre en tu palabra para que entonces al abrir esperanza en el corazón nosotros nos proyectemos que de aquí en breve habremos de estar cara a cara con nuestro Creador Padre Celestial pero también hay noticias lindas que merecen nuestra atención y agradecemos Señor por la alegría que se suscita en el corazón de la familia de la hermana Mónica este hijo que ha regresado Señor gracias por tu bondad hacia él gracias porque lo protegiste lo cuidaste y lo guardaste y ahora la familia toda se goza no solamente la familia en la tierra también la familia en el cielo porque hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente oh gloria al Señor Padre Celestial por también las otras buenas noticias que se ven allí entre los hermanos que lo cuentan que lo transmiten y oramos por cada uno de las otras personas que están allí para que escuche sus plegarias las oraciones que son audibles pero también aquellas oraciones que son silenciosas las que tú también puedes alcanzar a escuchar que Dios bendiga a cada corazón que la fe aumente y que nos permita ver el poder del Todopoderoso que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús Amén Amén Gracias David ya te estaba cambiando tu nombre Yo sí estaba buscando a Ricardo por todas partes Gracias Qué maravillosa oración Vamos a despedirnos pero no sin antes escuchar la promesa que tiene Mayor y para nosotros esa promesa que dejó una huella espiritual ha dejado una huella profunda espiritualmente en su familia ¿Cuál es esa promesa Mayor? Pastor esta promesa está en el Salmo 40 y ha sido un refugio para nosotros en medio de la dificultad comparto con ustedes en esta hora pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová esta es nuestra promesa la compartimos con ustedes en tiempos de dificultad esperen pacientemente en el Señor y Él obrará Amén 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 familia Rodríguez gracias por estar con nosotros es para nosotros un gran privilegio un gran gozo tenerles en el programa gracias por compartir esas maravillosas experiencias con Dios en oración nuestro más grande deseo es que Dios abunde y sobreabunde bendiciones para ustedes para sus hijos para cada uno de ellos y que cada día puedan ver esa maravillosa gracia de Dios manifestándose en detalles de la vida que nos dicen aquí estoy no te dejaré no te desampararé que Dios les bendiga grandemente gracias nuevamente gracias pastor gracias a usted por la invitación a la hermana Mónica y a todos los que estuvieron haciendo este programa posible que Dios les bendiga Amén y a ustedes queridos gracias por estar con nosotros escuchando estos testimonios que nos elevan de fe nos fortalecen en nuestra fe y nos elevan al trono de la gracia de Dios nosotros nos despedimos sabiendo que la bendición viene de Dios y esta es la bendición Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz Amén Amén